Hola, ¿cómo estás? Yo muy feliz porque me estás acompañando en mi cocina. Claro, porque Rosina, aparte de tejer, coser, bordar y todo lo demás, sabe cocinar. Y te voy a enseñar mis tips que son fáciles, son rápidos y son riquísimos. Y además no son muy caros. Así es que tú vas a hacer este riquísimo plan napolitano. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿En qué crees? En una licuadora. Nada más si te pido que sigas todos los pasos para que lo hagas tan rápido como Rosina y lo deleites y te deleites con tu familia. Los ingredientes que vamos a utilizar para este deliciosísimo plan napolitano son muy pocos, muy sencillos y tú los tienes en tu casa. Necesitamos una lata de leche condensada, la que es muy azucaradita. Ese va a ser el dulce de nuestro plan. Una lata de leche evaporada, de la grande. Media taza de leche, cinco huevos y tres cucharadas de azúcar. Ahorita te voy a enseñar a hacer cómo se hace el caramelo para este riquísimo flan. Necesitamos una flanera de más o menos entre 12 y 15 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a dejar que se caliente poquitito y le vamos a rociar nuestra azúcar. Son las medidas exactas para este flan napolitano. Vamos a esperar a que se ponga un poquito cafecito. Aquí ya tenemos nuestra azúcar que no se te debe de quemar y con una cuchara la vamos a ir acomodando en los costados de la flanera para que cuando tú ya voltees tu flan quede todo bañadito de esa riquísima azúcar. Aquí ya la tenemos. Está en un cafecito color caramelo. Fíjate, te la voy a enseñar cómo está. Y la dejamos que nos espere un ratito. Este flan es sencillísimo. Tienes tu vaso de tu licuadora, vamos poniendo nuestra leche evaporada. Lo vas a hacer, yo creo que más rápido que rocina. Media taza de leche. Ponemos la leche condensada, la ponemos toda, toda, toda. No queda muy dulce porque ya tiene el caramelo que tiene el molde. Aquí ya está. Y ahora sí vamos a ir poniendo los huevos de uno a uno. Te sugiero que lo vayas poniendo de uno a uno porque a veces el huevo, algunos vienen con alguna manchita y pues te echa a perder todo tu licuado. Todo lo que está en la licuadora. Aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes en la licuadora. Únicamente nos queda licuarlo. Aquí ya tenemos nuestra flanera con nuestro caramelo. Ya viste qué rico. Hay que tener mucho cuidado con el caramelo porque éste sí quema y fuerte. Ya tenemos lo licuado y vamos pasándolo a nuestro molde. Aquí está. Estos ingredientes que te doy son exactos para un molde de 15 centímetros para flan. Le ponemos muy bien su tapa. Lo cerramos muy bien. Estos moldes son muy buenos para este tipo de flanes. ¿Y a dónde crees que se va a ir? Se va a ir a Baño María por 40 minutos a 180 grados. Existe otra opción si no tienes flanera, pero igual tienes un molde de aluminio que son con las mismas cantidades. Ya salió del horno, lo dejé reposar un ratito y lo metí a refrigeración más o menos hora y media. ¿Y qué crees? Ya está nuestro delicioso flan. Y ahorita nos los vamos a comer. Lo que le tenemos que hacer es separarlo un poquito de los lados y con un cuchillo y lo vamos a voltear para que veas qué lindo flan nos quedó. Este es el delicioso flan napolitano que Rosina hizo para ti para que cuando me vengas a visitar pues nos tomemos una rebanadita. ¡Qué delicioso flan napolitano! Ya viste esta rebanada que está, que huele rico, con ingredientes casi muy poquitos, muy sencillos, pero siempre te he dicho, no siempre lo más sencillo es feo, es lo más delicioso. Y ¿sabes qué? Yo me voy a sentar a tomar mi café y a probar este delicioso flan napolitano de la casa de Rosina. ¿Quieres? ¡Mmm! ¡Rico!